buenas chicos y chicas aquí al habla red magnum y nada un día más aquí en days gone y nos vamos a la siguiente misión aquí del juego vamos a ver a buster vamos a ver qué no se nos fuese ahora con el colega de ya se hizo de noche coño tía mira todo lo que hay aquí vamos a corto de aquí esto lo más vale lo cogemos vamos para arriba munición siempre de que veas cogenas vale la verdad que tenemos que ir a dormir primero por lo que veo a dormir y por qué no ahora venga ella de una siestita está de la buena ahí ya vienes van a hacer que no vamos los tengo como has entrado este tío está delirando ya pero vamos Vale Ve con Buse a tu moto Venga, vamos Buse Estas que nos pases Estas gilipollas perdidos Venga, tira pa'lanta, toptado Venga, calvo Puedo, pero Estaba Pasa, tú me has pasado, una de dos Vale, ya decía yo, si me va a dejar aquí Podía oírlos, Dick Yo podía, Dick Pisadas ahí en mi cabeza Botas Unos pasos más Este tío está fatal, el cabrón Mira Venga, camina, hostia ¿Estás por Penélope? Venga, tira pa'lanta ¿Qué pasó? Yo, yo Sí, va, venga, vamos, sube Nos vamos Espera Espera ¿Qué? ¿A dónde vamos? Yo, yo no Es un viaje corto, Buse Así te despejas un poco ¿Viaje? Sí, sí, vale Me vendrá bien tomar el aire Vale ¿Dónde? ¡Vamos! Dick ¿Te acuerdas de cuando salimos de Fairwell? ¿Cómo fue eso? Sí Eh, me acuerdo En las autopistas había atascos enormes Había muchísima gente, todos huyendo Pensaba que, si podían irse lo bastante rápido, escaparían de lo que venía Sí Nadie podía irse lo bastante rápido, Buse Nadie lo vio venir así Para cuando dijeron a la mierda y echaron a andar y luego a correr Ya era tarde Sí, era tarde Y me acuerdo De los engendros De verlos venir, a cientos de ellos Y a todos Esos tarugos se los tragaron sin más Sí Me acuerdo Cuando ves algo así Sabes que es cuestión de tiempo Que te toque a ti Y nada va a evitarlo, Buse Nada de nada Pero... ¿Pero sabes por qué seguimos adelante? No ¿Pero qué otra cosa podemos hacer? ¡Joder! Yeah Lately I've been wondering what's been going on I've been here before but I don't remember where And every time we get to where we're entering I feel my beliefs and hope surrendering But I know I'll be coming home soon Yes, I know I'll be coming home soon It's like the enemies that we are battling I am nothing but a human alien Left with nothing else but to keep wondering Down this path while stopping my hands trembling Because I know That I'll be coming home soon And yes, I know Yes, I know That I'll be coming home soon With a soldier's eyes With a soldier's eyes Ahí, como un macho ¿Qué haces? Nada Ajá Ya me imaginaba que te pondrías guapo antes de ir Bueno Sí, he pensado en pasarme por el bar, tomarme un par de birras y luego ir paseando hasta la enfermería No, 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 tío, estoy... hasta los huevos Vale, te estoy tomando el pelo Eh, Dick Iron Mike Dijo que te mataría si volví a verte ¿Y si él lo dijo? Ese tío viejo no se acuerda ni de su nombre No, no, no Se acordará No te puedes dormir No vamos por la carretera, pero si apareció lo de género Sí, 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 lo sé Vale Oye, Dick ¿Sí? No mates a nadie en el campamento, ¿vale? No voy a matar a nadie ¿Estás bien? Mejor que nunca Vale, que no te tienen que ver Vaya, en resumen Sería un errante No me vale la pena No, no, no Tenemos que vigilar el campamento No hacer el capullo por aquí Igual eran ricos Contra nosotros Ya, claro ¡Adi! Tenemos que atravesar todo Para llegar hasta allí Y vamos a ver Vamos a ver Si no, mambito ha sido de milagro Y si me meto por el... Ah, no, que este tío no... Este tío no nada O sea, que no nos queda más remedio Que ir por todos los yerbajos Vale, pues tendré que distraer al pavo este Venga, hombre ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? Atrapado por los guardias Vale, seguimos por aquí Luego tendré que tirar la piedra un poco O tirarle dos piedras Una de dos Venga, tira para allá Tontado Venga, vamos para allá Vale, ahora se va el pringado este Vaya por aquí Por estos yerbajos Vale, cuidado Vale, cuidado Que aquí hay otro Venga, tira para allá Tendré que ir ya por ahí Para arriba Vale, perfecto Eh, eh, eh Quédate ahí Quédate ahí Vale Este me verá O sea, la cuestión Ahora que miro para allá A ver Vale Ni se ha enterado Sé que hay algo por aquí ¿Quién hay ahí? Tía, este sí me vio No me pasa que me puse para acá Y ni se ha enterado ¿Hay algo? ¿Algo? Vale Vale, era para Eh ¿Cómo que estoy abandonando? Me cago en tu puta madre ¿Quién es? Venga Tira para abajo ¡Tira! Vale Vale, y a este pavo ¿Cómo me lo quito yo? ¡No! ¡No! ¡Que vino! ¡Qué clave! ¡Ay, coño! Venía la puerta abierta A lo mejor Puede ser Puede ser Puede ser Vale Va un posto aquí Perfetto Perfetto A ver si estos se van A ver si estos se van A ver si se van a quedar ahí ¿Qué coño es eso? ¿Cómo? ¿Qué tal? Hay alguien Estos están mirando para allá No creo que me vean Mierda Iron Mike Esquizo No me jodas Absolutamente tengo que seguir al pavo esto Hostia Que tenía aquí al amigo aquí Estás haciendo para allá ¿Eh? 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 Escuché una de esas Enquiladas El radio Rejón libre Los ríes Desapacaron Ahora escuchas Al chalado De polvo Será un chalado Pero sabes Si el que viene a por él Con un cuchillo De carnicero Es un ríe Bueno Aquí ahora La cuestión es O tirar una piedra Pañado Si se van Esos cabrones Pañado ¿Eh? ¿Eh? Hay algo ¿Cómo va? No están aquí Pero puedes entrar A ver ¿Qué? Vale, vale Vamos, vamos Ahí está Tengo que ver Cómo entrar Vamos, vamos, vamos Tengo que cerrar la puerta Eso es Ahora sí Ahora sí Ah, mierda Hola Ricky Hola Adi No quiero problemas Así que si os hacéis un lado Sé dónde está la salida ¿Qué cojones? ¿Qué haces tú en mi enfermería? ¿Con qué vas a dispararme? Espera Hay un código ¿No? No se puede disparar a una mujer A no ser que sea necesario Pues va a hacerlo Joder, vale Escucha ¿Por qué no dejas que me explique? Mira que hay en la nevera Ahora le vendes narcóticos a Tucker Cuando me trajiste a esa chica Creía que habías cambiado Pero está claro que no No, no son narcóticos ¿Cómo? Son antibióticos Busser Está enfermo Tiene una infección No tenía ningún sitio a dónde ir ¿Una infección? ¿Qué ha pasado? ¿Eso importa? La cagué Tráelo Ve y tráelo Que venga No podemos hacerlo Sí que podemos Mira, no me importa quién sea Ni lo que opine Iron Mike Si está enfermo Está enfermo Hay que cuidar los unos de los otros Es lo único que nos queda, Ricky Hombre, juramento De todo médico Tan enfermo Hay que curarlo Sea que sea Más mal que yo no me hice médico Llamas moto a esto Ah, que me tengo que subir atrás Venga, vamos Bueno, con esto ya sabemos Que se ha desbloqueado otro campamento A la chica que traje Lisa ¿Vas a llevarme a verla? No Joder, Ricky ¿Por qué no? No puedo No está aquí Espera, espera un segundo ¿Qué? ¿Dónde está? Hace unos días Esquizo la asignó a una búsqueda Ella y tres más salieron hacia Road Camp Para buscar suministros Volvieron sin ella ¿Estás diciendo que la... ¿Dejaron en la mierda? No dejaron a nadie Ella salió corriendo Dios Podría ser por cualquier cosa Lobos, engendros, Rift ¿Qué le hice tú? ¿Y en qué... ¿Qué estaba pensando Esquizo Al enviarla fuera? Todos tenemos que currar, Dick Es el trato Y lo sabes Es que no me lo creo Mira Sobrevivió en Marion Forks Durante años Cuando la encontré ¿Sí? Igual estaba bien ahí ¿Quién anda ahí? No hagas que te huele la cabeza No, atrás Joder Eh Eh, soy... Soy Ricky ¿Te acuerdas de mí? Estuve con vosotros hace un año Ricky ¿Tú malo? Sí ¿Eh? ¿De tu malo a... Lost Lake? Sí Sí Eso es ¿Cómo te encuentras? ¿Buset, todo bien? Ah, de puta madre Eso no te da ningún derecho a robar nuestras cosas ¿En serio? Mira este brazo ¿Qué se supone que tenía que hacer? No sé Quizá preguntar Dios Miraos los chicos moteros Los errantes más duros de la mierda Y ahora volvéis arrastrándoos hasta Iron Mike Bueno, eso si os dejara, claro Ayúdame a llevárselo a Adi ¡Vamos! Ven, vamos No necesito tu ayuda Ricky Sí, Busser, Ricky Perfecto Vamos, Busser Vamos Venga, empanado Sube Está Toche un Cristo Espera ¿Dónde vamos? Adi dijo Que puede echarle un ojo a tu brazo Y ver qué puede hacer ¿Qué? No No, no me vas a llevar a un puto campamento Puedo conducir No vamos Joder, Busser Son solo un par de días Conseguir algo para tu brazo Y... No Ya sabes cómo son, Dick No piensas con claridad Esto es Hot Springs Es Lost Lake Iron Mike ¿Lo recuerdas? ¿Iron Mike? Nos iba a matar Dijiste Eso fue hace tiempo Ahora han crecido Tienen a más gente Vamos a morir todos Ya nos habremos ido Cuando pase algo así Allí está el único médico En kilómetros a la redonda Adi Te lo arreglará Solo Solo un par de días Sí, luego nos largamos de aquí Al norte Como dijiste Nos largaremos de aquí Sí Sí, nos iremos Dejaremos esto atrás Algo Sobre sus vidas Ya sabes las anteriores Vale, voy a Volver a ver cómo está Para ver si Está bien Cobarde Tienes toda la razón Cuento Hasta que pueda subir en una moto Que cuánto tiempo Os tenéis que quedar Mira, tenemos antibióticos Pero No es suficiente Si Iron Mike Os deja quedaros Puede que salga de esta Vale Ven con Ricky Venga Vamos con Ricky No lo pilla Que se ha quemado así No les gustaría Sus tatuajes Dios He oído cómo se hacen mierdas así A ellos mismos Pero no hay gente Que quieran reclutar Musa Con Loslake O no durante mucho tiempo Y Mike Parece no verlo Ve más de lo que crees Siempre tuviste un lado bueno Solo que te esfuerzas en matarlo Gracias por el voto de confianza ¿Crees que se juntan así? Por una razón Como Como ¿A dónde nos lleva la pava esta? A ver a A Iron Mike Este de los cojones Ah que tengo que abrir yo hija Ah vale vale Mira yo abro también la otra cara No puedes creer nada de lo que diga A 10 blanda Mike no tenemos suficiente Para los que contribuyen Haciendo su parte Y menos para un tuyido No es un tuyido Él puede trabajar Yo digo que los echemos de aquí Mike nosotros no somos así Dios Escúchate ¿Y tú? ¿Te has hartado de ser la putita de Tucker? Raymond para No me llames así Yo me estoy cansando Bien ya la está ¿Ves? ¿Ves? Ya sabes quién coña es este tipo Y sabes que él Tú te callas ¿Y tú? Guarda esa mierda Mike Deacon fue el que me trajo a esa chica Lo sé Lo sé Y sé la clase de hombre que es ¿Lo que ha hecho? ¿Ha hecho algo peor que tú? ¿Ricky? ¿O que yo? Todos hemos estado en la mierda Esquizo Hemos hecho cosas de las que no estamos orgullosos Necesitamos otro piloto Necesitamos otro piloto Espera un momento Solo necesito unos días y antibióticos Haré lo que haga falta Claro Mike Lo que tú digas Estoy contigo Ven conmigo El esquizo se me cae como una bata en la barriga De hecho a partir de ahora en vez de esquizo Lo voy a llamar esquizo Que el esquizo en italiano es apestoso Venga Tira pa'lante Granjero Parece un granjero Míralo a él Enviaste a la niña aquí Siento verte mentir Sobre mis tratos Dale ¿Cuántos llevas de rantes? No sé Se pierde en la noción del tiempo Si la gente no echa raíces Busca soluciones Cultiva comida Llegará la primavera Y no quedará nadie Si le dais a Buser lo que necesita Y nos dejáis quedarnos hasta que se recupere Haré lo que haga falta Solo quiero que sepas que cuando esté curado Nos aprovisionaremos y nos iremos al norte Norte Hay un campamento cerca de Smith Rock Bueno Buser Nunca he estado Aquí hay muchos fantasmas Es hora de pasar página Empezar de cero Lo respeto Ahora déjame solo Necesito pensar Claro Mike Sí como quieras Tú que Ricky me llame Si necesitas algo Todos tenemos una historia Toma ya Ballesta de rante Ya la tenía Pero bueno Vale y ahora que Habla con Adi Vale pues vamos a hablar con este Y este pa' que cojones me trajo hasta aquí Pa' hablarme nada más Te lo podían ver ahorrado Vamos a ver Vamos a ver cómo está el Buser A ver si nos dice algo Deacon Nos vienen bien Más medicinas Vendas Instrumentos Toma Yo no veo una puta mierda ahí Pero bueno Los médicos en la guerra civil Para operar sobre el terreno Operar Sí ya sabes Cuando no tenían anestesia O laudano Te he apuntado Donde puede que haya uno Es un folleto De La oficina de turismo De CamServa Sí Ese sitio que está Hasta arriba De Engendros Veré lo que puedo hacer Sí Y Deacon Gracias Busco un cuchillo de listón Voy a Camp Sherman El lugar estará plagado Pues vale chicos Vamos a dejar capítulo 2 Estoy aquí Para que no se haga ya Más largo de lo que está allá Así que Un like Y lo que me estén viendo Por primera vez Suscribiros a mi canal Que como siempre digo No cuesta una puta mierda Así que Chao Chaíto